Señal Internacional Rusia ha cometido terrorismo atacando a civiles en Ucrania. Esto lo indica la encargada del Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La ONU acusa a Rusia de al menos 24 ataques con bombas de racimo en Ucrania. En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este miércoles, Michelle Bachelet denunció la vida que definió como de puro terror de los habitantes de la ciudad de Mariupol. Mi departamento ha recibido denuncias creíbles de que las Fuerzas Armadas rusas han utilizado bombas de racimo en zonas pobladas al menos 24 veces. También investigamos las denuncias de que las Fuerzas Armadas ucranianas han utilizado este tipo de armas. Casas y edificios administrativos, hospitales y escuelas, estaciones y sistemas de agua no se han salvado de ello. Bachelet dijo haber recibido denuncias de que dos civiles reclutados por las Fuerzas Armadas rusas que se oponían a la invasión de Ucrania han sido asesinados. Criticó la detención generalizada de civiles que apoyan abiertamente a Ucrania en zonas bajo control ruso. El día de hoy se reunieron delegaciones de Rusia y China quienes refrendaron su amistad y se comprometieron a crear lazos de colaboración con miras a un orden mundial más justo, lo que es tomado por Occidente como un reto a Estados Unidos y Europa. El gobierno chino rechazó condenar la invasión a Ucrania iniciada el 24 de febrero y criticó las sanciones occidentales contra Moscú, argumentando que no es la solución y que tarde o temprano afectarán a todo el mundo. Estados Unidos anuncia que enviará a Ucrania una nueva ayuda que incluye 500 millones de dólares. 500 millones de dólares más en ayuda a Ucrania. A ello se ha comprometido el presidente estadounidense Joe Biden en una conversación con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. En un tuit, Zelensky dijo que ambos evaluaron la situación en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones, y hablaron sobre apoyo defensivo específico, un nuevo paquete de sanciones reforzadas, ayuda macrofinanciera y humanitaria. De intensificar las sanciones habló Boris Johnson en la Cámara de los Comunes, señalando que no deben levantarse hasta que todas las tropas de Moscú hayan abandonado Ucrania. Lo que también haremos, y espero tener el apoyo de la oposición en esto, es asegurarnos de que ninguno de nuestros amigos y socios en todo el mundo retroceda en las sanciones. De hecho, ahora necesitamos aumentar la presión económica sobre Vladimir Putin, y es inconcebible que se puedan levantar sanciones simplemente porque hay un alto al fuego. Menos contundente fue el jefe de la diplomacia europea. Josep Burrell reafirmó a su homólogo ucraniano el apoyo de la UE. Mantendremos la presión para detener la agresión de Rusia y lograr la retirada de las fuerzas rusas de Ucrania, dijo, sin nombrar las sanciones. Por su parte, el gobierno ucraniano reúne pruebas de crímenes de guerra realizados por Rusia. Ucrania está acumulando evidencias de los crímenes de guerra cometidos por Rusia dentro de su territorio. La comisaria de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Lyudmila Denisova, ha estado en Bruselas para dar a conocer las atrocidades que están teniendo lugar en su país. Asegura que más de 400.000 ucranianos han sido desplazados a la fuerza por Rusia y transportados a territorio ruso desde principios de febrero. Nuestros ciudadanos fueron deportados de nuestro territorio a su territorio. Fueron en contra de su voluntad. Fueron llevados por la fuerza. Primero a un campo de filtración en la región de Donetsk y tras esto fueron transportados a Rusia en autobús. Luego, en tren a diferentes lugares, incluidas regiones deprimidas de la Federación Rusa, incluidas a Jalín. La comisaria asegura que el gobierno ucraniano está reuniendo pruebas de los crímenes de guerra cometidos por Rusia. Apunta que en más de un mes de guerra ni siquiera ha habido un corredor humanitario viable. Acusa a Rusia de robar los uniformes de los soldados ucranianos y usarlos para cometer delitos y de atacar a civiles y bienes civiles. Y dice que las atrocidades en Mariupol son genocidas. La situación en Mariupol es difícil. No está cambiando. La mayoría de los edificios han sido destruidos por bombas y bombardeos. Más de 20.000 habitantes han sido asesinados. El coordinador de la ONU para Ucrania ha calificado la situación en Mariupol como un infierno. Los civiles están bajo constante amenaza de violencia y no tienen acceso a agua ni elementos. Mientras tanto, Vladimir Putin le ha asegurado al presidente francés, Emmanuel Macron, que los bombardeos continuarán hasta que la población se rinda. Instalaciones de la Cruz Roja son atacadas en Ucrania, en tanto que un misil alcanza un edificio de apartamentos. Ucrania acusa a Rusia de bombardear el edificio de Cruz Roja en Mariupol. Se trata de la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, blanco alcanzado de los bombardeos rusos. Según una portavoz de la organización en Ginebra, no hay aún información disponible sobre si hay o no víctimas ni cuántas personas estaban en el edificio. También continúan los bombardeos del ejército ruso en Kiev y Shernigov, las ciudades donde Rusia anunció este martes que habría una desescalada. Shernigov fue bombardeada durante toda la noche del martes y madrugada del miércoles, explicó su gobernador regional. En los alrededores de la capital ucraniana se ha producido una retirada parcial de las unidades rusas. Ante el Parlamento noruego, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió que Oslo contribuyera de forma decisiva a la seguridad energética europea y también reclamó armas. Zelensky añadió, la libertad debe tener mejores armas que el mal. El Kremlin también ha enfriado las expectativas sobre la reducción de la ofensiva. Moscú considera un factor positivo que los ucranianos hayan hecho propuestas para acabar la guerra, pero el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo no poder afirmar nada muy prometedor. Ningún avance. Todavía queda un trabajo muy, muy largo por hacer, concluyó. Los ataques también golpean a los civiles en la zona de Donetsk, controlada por los rebeldes prorrusos. Varios apartamentos de un edificio residencial quedaron completamente destruidos a primera hora de la mañana de este miércoles, tras ser alcanzados por un misil ucraniano. Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas. Comienza la tregua en Yemen, por lo menos por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita. Entra en vigor el alto del fuego unilateral anunciado por la coalición internacional liderada por Arabia Saudita en el Yemen. Todo tras el llamamiento de Naciones Unidas a una tregua coincidiendo con el inicio del mes del Ramadán. La coalición asegura que intenta crear un clima propicio para las conversaciones de paz en Riyad que los rebeldes utíes vienen boicoteando. Hasta aquí la información más relevante en México y el mundo. Carlos, volvemos contigo. Muchas gracias, Anelda. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo voy a otra parte.